¿Cómo se está desarrollando la seguridad? porque se suspendió el prime más importante que teníamos nosotros molesto no porque lo hayan suspendido sino porque sabíamos de antemano que había un solo lugar con un solo problema y había que enfocar todo ahí y fue exactamente al revés no se tuvo en cuenta para nada todos los problemas que ha habido a mí me dijeron que la gente a las 7 de la mañana ya había tenido todos los animales encerrados eso lo preventaba a las mismas por decir cuando la realidad mostró que había más animales que el día anterior eso me molesta pero no me molesta porque se haya suspendido en sí sino porque se sabía de antemano, vuelvo a repetir y porque todo el esfuerzo que hizo la municipalidad de acá de Villa Carlos Paz todo el esfuerzo que hizo la gente que trabajó se ve tirado por la borda porque es una pena ¿de qué sector estamos hablando? el sector 2 después de Molinari el sector 2 que era un prime de 37 kilómetros y ahí hay una zona que de el lado viniendo de allá para acá el lado derecho tiene alambrado el lado izquierdo no tiene alambrado y los animales están sueltos pero habían dicho que los iban a guardar no los guardaron bueno, será una pregunta que habrá que hacerle a la gente de la policía ¿por qué no estuvieron en ese lugar? yo sé de la gente que recorre los autos los autos de seguridad nuestra para ver si está todo en orden le dijeron a un policía mira, allá vamos a tener problemas ¿por qué no te venís? no, dicen porque yo llego hasta la mitad nomás para aquel lado ya es otra jurisdicción y no puedo ir sé como que faltó voluntad de parte de la policía respecto a la convocatoria específicamente del superespecial ¿cómo lo están viendo? no, bien, bien, bien bien en el check-down hay mucha gente también ahora acá está lindo recordemos que la gente también viene a Carlos Paya con una cosa prevista creo que los que están acá son todos locales porque los estudiantes que están dando vueltas tienen un cronograma pactado y bueno, por eso no están todos pero hay buena cantidad de gente, está lindo ¿hay posibilidades que se vuelva a repetir? ¿el que se ha quedado establecido? bueno, todos los años decimos lo mismo bueno, vamos a ver el año que viene siempre volvemos así que es probable que el año que viene ocurra exactamente lo mismo vamos a ver el 2020 todavía no está armado ha habido algunas modificaciones porque el Mundial de Chile yo cuando estoy preelaborando un calendario tuve en cuenta el Mundial de Chile ahora el Mundial de Chile no se hace bueno, hice unos arreglos pensando en que no se va a hacer el Mundial de Chile y ahora me dicen que el Mundial de Argentina se corrió otra semana así que tengo que volver a rearmar el calendario esto lo meteré anoche en la rampa entonces son todas cosas que uno no puede hablar del 2020 hasta que no tengan las cosas bien claritas y cómo vamos a poder trabajar ya ahora, bueno, minuto de largarle el especial un especial que queríamos con Daniel traer al más cerca de la gente ustedes saben que bueno, más allá de los parques temáticos que se corren y todos los caminos de la sierra es bueno también que la gente pueda verlos de cerca que esa es una de las ideas del super especial acá la verdad que viene la competencia dándose de la mejor manera todavía no está nada decidido entre Valdón y Gato en la mayor categoría y después vienen haciendo, la verdad, con un muy buen tiempo algunos carlos pacientes pero contento porque la competencia se viene desarrollando de la mejor manera con toda la seguridad que por parte de la Policía de la Provincia y bueno, todos los que están trabajando en el sector ¿Cuáles son las características especiales de este super especial? No, un super especial más corto que el mundial si bien tiene aproximadamente de 1.100 metros el recorrido va a ser rápido, los primeros 10, 15 autos van a pasar bastante rápido combina lo que es asfalto y tierra que también es la idea, ¿no? de rotonda, rotonda y de poder combinar el asfalto con la tierra así que un especial, como digo es cronometrado en competencia pero bueno, para el público es lo mejor ¿Cuántos autos hay en competencia? Hay más de 40 autos, 43 autos que, bueno, algunos han sufrido un abandono por los caminos de esta mañana pero la mayoría siguen competencias Totalmente, y ya acostumbrándonos acá a la vera del lado San Roque tener la posibilidad, así como lo hacemos en un rally mundial que seguramente, y si todos y tenemos viento a favor es muy posible que lo tengamos nuevamente y eso es epicentro, digo, nacional y mundial un evento tan importante y un rally nacional con mucha calidad en su realización, en su organización en la competencia en la calidad de los autos y sus pilotos y aquí entonces tener de vuelta a la vera del lago San Roque para el disfrute de turistas y vecinos un superespecial que nos acerca ¡Gracias! 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 ¡Gracias!